Mire, el gobernador habla que se puede hacer lo de las estaciones y se habla de terrenos en este momento, habla del regiotrano, ustedes han hablado, el mismo presidente del Consejo de Mosquera habla de la reubicación. Alcalde, está un punto exportante en Tres Esquinas, hay una obra que era de una empresa grandísima, eso podría ser una terminal regional importante y quedaría la estación para Funza. Él está hablando de cifras de 40 mil millones todo para arriba, entonces aprovechemos esa parte. Sí, es una opción muy importante, Funza en el proyecto del Regiotrano de Occidente hoy tiene dos entradas, son las dos primeras entradas de Bogotá hacia Cundinamarca, la primera va a estar ubicada en el Cerrito, que es una de las vías que también está en nuestro plan de desarrollo y en el plan maestro de movilidad, así que va a ser una vía importante para todos los sectores industriales y veredales de Funza. Y la estación número 2 está ubicada a la altura de lo que siempre hemos conocido como Tres Esquinas, que es la intersección entre la calle 13 y la carrera 15. Nosotros estamos trabajando mucho en que la estación sea multimodal, eso quiere decir que dentro de la planeación urbana y regional Funza podría llegar a tener una de las estaciones más grandes y con mejor conexión, para eso hay que hacer una gestión periodial, una de las opciones que sumarse cuenta es válida, pero debe estudiarse bajo la cifra exacta de lo que podemos contar presupuestalmente desde el municipio y seguiremos trabajando en brindarle a Funza la mejor opción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!